El camino de aquí de Cuenca Mea Pasaje está totalmente acabado, pura bache. ¿Cuáles son los perjuicios, las pérdidas que le genera? Las pérdidas son el combustible y las muelles, los fierros de la suspensión. Se comentan que algunos ya de ustedes se han quedado tirados ahí por los baches. Sí, porque los baches empiezan donde empieza la subida y no puede uno cambiar, no puede más que subir a vuelta de rueda. Porque le quita uno el vuelo que lleva a uno. ¿Qué tan peligroso está aquí? Pues está peligroso porque ya para acá como es bajada, pues una quebrada de mango, una quebrada de muelles, está peligroso. ¿Ya le han solicitado a ustedes a las autoridades que le den una reparadita? Desde hace como tres administraciones. Siempre nos lo han dejado olvidado el camino ese. ¿Qué dicen las autoridades? Pues que llaman a Merrick y los mandamos ahí, no, es la misma. En el tema de la cuota que cobran ustedes, ¿subió el diésel? ¿Piensan subirla? Pues no, es que también la gente, la gente no, todos estamos sin balas de bajadones. Pero como en unos 10 años hemos aumentado dos pesos.